El amor 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 A partir de tu obra A partir de lo que tu puedas aportar a la sociedad Esa sociedad en la que vivimos No hay un arma mejor Siempre será el amor El amor No hay paso que se dé Sin amor A no se las que quiera trope de Dios A no ser que quiera tropecer Gracias por ver el video.